Cuando comenzaba este semestre, por ahí se analizaba el funcionamiento de River, vos siempre aclarabas que necesitabas partidos para que el equipo empezara a encontrar ese funcionamiento. Y te pregunto, bueno, ya transcurrido algunos partidos de Copa Libertadores, Copa Argentina, también torneo local, ¿cuánto está de cerca o de lejos ese funcionamiento ideal que vos pretendés? Si crees que ya se alcanzó, si se puede alcanzar. No, estamos, nosotros todavía con un margen muy grande de crecimiento. Porque hemos iniciado un periodo nuevo en cuanto a jugadores que han llegado, han llegado 7 jugadores en este inicio de temporada, de mediados de año, y nosotros tenemos que trabajar con vista y con visualización así a potenciarnos como equipo. Y hemos jugado muy pocos partidos hasta ahora. Por eso creo que ahí tenemos un margen de mejora importante. Lo que pasa es que, claro, mientras tanto tenemos que competir y tenemos que jugar, y estamos jugando instancias decisivas. Entonces siempre en esa ansiedad y en esa exigencia que nosotros hoy tenemos, porque nosotros no jugamos domingo, domingo, tras domingo, ¿no? Estamos jugando el inicio del torneo, que es domingo, domingo, y después la Copa Libertadores en una estancia decisiva. O sea, empezamos jugando cuartos de final en un inicio de temporada, cosa que no es normal. Es como que en Europa arranquen la temporada y ya tienen que jugar el cuarto de Champions League. O sea, no es normal. Nosotros sí, en nuestro continente sí pasa eso. Entonces, bueno, esto es todo un nuevo desafío. En tener que competir, mientras tanto tenés que armar un equipo y darle el mejor desempeño posible. Y bueno, la exigencia no la podemos obviar, ¿no? Porque estamos exigidos, somos exigidos a intentar ganar siempre. Y a nosotros nos gusta eso. Pero bueno, eso no se evalúa mucho. No se evalúa. No es muy visible. No son cosas normales. O sea, eso es lo que quiero decir, para que lo entiendan bien. No son cosas normales. Acá pasa como que es normal. Y no es normal. Pero bueno, por eso cuando yo hablo de tener que conformar un equipo nuevo, o relativamente nuevo, con jugadores que se han ido y muchos jugadores que han llegado, y encima tenés que competir, porque tenés que jugar cuarto de final de Copa Libertadores, no es normal. Pero bueno, me gustan esos desafíos, me sientan bien. Tengo un buen equipo, tengo un gran grupo de jugadores, y lo afrontamos con una tremenda decisión.